hola amigos y amigas cómo están espero que se encuentren excelente verdad el día de hoy venimos a compartir lo que es los valores del reino de dios pues parte 6 verdad así que amigos de verdad espero que les guste este lo que es este segmento que les esté gustando y sin más preángulos y sin nada más que decir vamos a comenzar en mateo 5 de lo que es 38 al 48 se nos habla acerca de lo que es amar a nuestros enemigos un valor importante no lo vamos a negar es importante es importante es un valor muy importante y costoso de aplicar es uno de los más costosos que hay en el valor de este segmento ahora si vemos los valores que se han enseñado los vídeos pasados vemos que estos son los valores un poco más difíciles de aplicar pues para las personas si bien es cierto porque no es sencillo verdad amar a nuestros enemigos cuando sentimos esa cosa en nuestros corazones pero bueno vamos a estar hablando de eso en este vídeo espero que les guste y sin nada más que decir bueno mateo 5 42 que dice de esta manera al que te pida dale al que cualquiera que te pida prestado no se lo reuses no dice verán no quiere decir que si cualquier persona nos pide prestado te vamos a darle así porque así lo que jesús quiso decir con esto es que nosotros no nos reducemos a prestar ni a pedir prestado es normal cierto alguien que diga que pedir prestado es malo pues hay que ver de qué mundo viene porque en realidad no es malo primero que nada es lo número uno es que no es malo y número dos que aquí eso nos indica que nosotros tenemos que aprender a prestar de prestar compartir sea si alguien los pide si bien nosotros vemos la necesidad y sabemos que podemos darla entonces lo ideal es compartir ok siempre es importante que seamos buenos cristianos y compartir con esas personas verdad incluso con aquellos que nos caen mal pero pues tenemos que compartir es un valor que jesús enseña y es algo que debemos aplicar también mateo 5 43 dice de esta manera oíste es que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo verdad en realidad aquí se nos hace mucho énfasis verdad a que las personas dicen ok ame al prójimo o sea al prójimo aquel verdad pero si te cae mal no lo hagas no y jesús no quiere decir eso o sea jesús dice si usted ve al prójimo verá que son el resto de las personas pero le cae mal no se reduce a darle una ayuda no se reduce verá a amarlo verdad aquí jesús dice verdad que no practiquemos eso de que amamos nuestro prójimo pero si nos cae mal no sea si lo aborrecemos o es nuestro enemigo no aunque sea nuestro prójimo pero nuestro enemigo entonces no no jesús dice sea enemigo o no sea enemigo sea prójimo o enemigo ayúdenlo sea prójimo o enemigo denle compartan amén lo porque porque les vamos a dejar algo claro en este vídeo es que nosotros no tenemos que amar a nuestros enemigos por lo que ellos hacen si jesús nos ama a nosotros por quienes somos nosotros amemos a esas personas también por quienes son también son una creación de dios y por lo tanto también podemos amarlos no lo que ha sembrará porque en realidad lo que ellos hicieron fue lo que tal vez nos convirtió en lo que son sus enemigos verdad pero las personas que ellos son eso no nos convierte a nadie enemigo de nadie sino el acto lo que se hace entonces amemos a las personas por quienes son no por lo que hacen si no nos gusta lo que hace bueno pero también son creación de dios si bien es cierto todo lo que en el mundo está pues bueno así podríamos mi persona lo creerá mateo 5 44 una cita curiosa veamos lo siguiente pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecida a los que hemos maldicen hacer bien a los que obrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen en sí aquí jesús nos está diciendo amen a sus enemigos lo que les acababa de decir hace pocos segundos de este vídeo o sea amemos nuestros enemigos cuesta no vamos a decir que es un valor de aplicar muy fácil porque no lo es 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 duro verdad y cuando hablamos de que es duro es que es fácil para esa persona que está hablando aquí en el vídeo o sea para mí decirlo pero todos sabemos que bueno hasta cualquier persona lo sabe verdad cualquier persona que habita en el mundo no puede decir que nunca supo lo que es sentir un sentimiento de odio rencor aunque sea pequeño pero alguna persona lo ha sentido y sabe que no es lo correcto que odiar y tener rencor no es bueno no es correcto verdad jesús nos enseña esto amar a estos enemigos ahora no es fácil es algo con lo que una persona puede decir que es más fácil decirlo pero no es fácil practicar el amar a nuestros enemigos no es fácil practicar el querer tenerlos ahí al lado cuando jesús nos dice téngalos a su lado compartas y pésteres cuando nosotros sentimos que no queremos hacerlo verdad eso es una lucha interna con la cual nosotros tenemos que luchar si no lo vamos a negar pero es algo que dios ayuda y sólo dios puede ayudarnos a quitarnos tus enemigos y si hay enemigos así porque así verá porque muchas veces salen enemigos que nosotros no creemos pues nosotros ponemos de nuestra parte y si ellos no ponen pues que mal no nos sintamos mal pídele perdón discúlpate bueno tú hiciste tu parte si aquel no lo acepta o te rechaza pues simplemente dios yo hice mi parte y que dios se encargue del resto no nos restremos por eso un consejo ahí también mateo 5 45 dice esta manera dios hace salir el sol sobre buenos y malos verdad porque lo justo si fuera injusto lo haría salir solamente sobre sus hijos o sobre los buenos y no sobre los malos sería injusticia cierto todos por igual que dios sabe que los malos son malos verdad y los buenos pues son buenos pero dios dice yo soy justo y yo hago salir el sol sea algo que a los malos y les vaya bien verdad y a los buenos pues también a todos nos hay momentos en los que lleguen momentos verdad cruciales en los que nos va mal y creemos que porque aquel que no es cristiano porque aquel que no hace el bien y le va bien y nosotros que hacemos el bien nos va mal quiere decir que dios es injusto no todos tenemos procesos diferentes y en determinados momentos de nuestras vidas mateo 5 48 dice de esta manera seamos imitadores de nuestro padre que está en los cielos termino con esta cita y con esto muchas veces como dije nos cuesta practicarlo ahora son estos enemigos no es sencillo amarlos pero jesús y hasta dios mismo amó a sus enemigos dios ama a las personas aún saben que hacen lo malo pero es que él no ama lo que hacen él ama quienes son porque son su creación él sabe que los creó y él desea que esas personas que hacen el mal se vuelvan a él se arrepientan de su mal y cambien obviamente porque dios cambia corazones porque lo hace sólo es cuestión de disponernos verdad y siempre hay que pedirle a dios que nos ayude a amar a nuestros enemigos sobre todas las cosas que entendamos que la ayuda divina siempre nos va a ayudar a nosotros dios está a su disposición de amar a las personas que pues para nosotros es nuestros enemigos porque los ama jesús lo mismo si estuviera en nuestra posición pero y tú qué posición tienes amarías a tus enemigos aún cuando sabes que jesús te dice hazlo y tú sientes esa cosa en tu corazón que te dice no lo hagas a cuál de las dos voces le darías caso les dejo esta pregunta y amigos no olviden dejar su buen like suscribirse y activen la campanita notificaciones comenten abajo qué opinan acerca de este tema un tema pues bastante importante verás uno de los valores más importantes podríamos declarar dignos de ser más resaltados y desarrollados y explicados verdad y también no olviden compartir este vídeo con sus amigos nos estamos viendo en el próximo vídeo espero que les haya gustado y esto es todo por hoy no